1, 2, 3, 1 Ok, ahora, ¿cómo se hace la técnica del slap? Bueno, vamos primero a hacer lo que le llamamos en inglés el thump. ¿Cómo se hace el thump? Bueno, muy fácil. Ponemos la mano derecha con el dedo pulgar encima del diapasón. No hagan el slap aquí. Es muy difícil ir con los micrófonos y suena mejor aquí arriba. ¿Ve? En esta posición, en los primeros tres trastes del diapasón. Ahora, hay una gente que a lo primero se desespera y le dan demasiado duro. No hay que darle duro, eso es suave. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a darle a las primeras cuatro cuerdas. A esta también se le puede dar, pero es muy gruesa. Entonces, vamos a hacer E, La, perdón, Mi, La, Re, Sol. A esas tres. Perdón, a esas cuatro. Y con la mano izquierda, vamos a hacerla al aire. Y vamos a controlar el sonido con la mano izquierda para que podamos apagar el sonido. Hagan esto. Suave. Y luego van aumentando la velocidad poco a poco. Hagan eso, aumentando la velocidad poco a poco, siempre lento y luego aumentar la velocidad. Ok. Es un ejercicio. También podemos hacer triplets, que son 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Ahora, si usted, por ejemplo, se sabe la escala. Practíquenla también con el dedo pulgar. Ok. Otro ejercicio que es bueno que practiquemos, vamos a dar la cuerda al aire. Después le vamos a dar al traste número 2, al traste número 3, al traste número 2 y después al aire. El pluck. El pluck se hace con el dedo, como es índice o con el dedo del medio. Ahora, algo que se usa siempre, siempre en el slap son las octavas. La octava, por ejemplo, si usted está en la cuerda la, la del medio, en el traste número 7, la octava sería en la cuerda de sol, en el traste número 9. Ahora, algo que produce mucha velocidad es cuando se jalan dos cuerdas a la misma vez o casi a la misma vez. Por ejemplo. Ahora, ¿se acuerdan de ese ejercicio que les había dicho? Vamos a hacer ese ejercicio para ahora con octavas. O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Ok. Hagan eso. Ahora, otra técnica que es indispensable para el slap es los hammer-ons. El hammer-on lo crea la mano izquierda. Por ejemplo, si yo doy esta nota... Por ejemplo... eso se llama un hammer on, cuando golpeo con la mano derecha una nota, pero después con la izquierda golpeo el diapasón hagan este ejercicio también se puede hacer al revés, si se hace al revés se le llama un pull off la mano izquierda tiene que ser fuerte, lo suficientemente fuerte que usted puede hacer esto sin usar la mano derecha mira, no estoy usando la mano derecha practiquen eso ok una nota muteada se produce con la mano, cuando no afincamos con la izquierda por ejemplo, si yo afinco, doy ese tono, pero si no afinco cuando digo afinco, quiero decir que no presionamos se produce ese sonido ahora vamos a hacer algo que tiene que ver con los hammerons también voy a dar en el traste número 7, voy a dar el traste 7 y el traste 9, de la cuerda la y sol solo lo que vamos a hacer primero, pisando vamos a hacerle al aire, luego vamos a, con el dedo índice vamos a tapear el traste número 7 luego con el dedo miñiti o con el dedo andular vamos a golpear el traste número 9, y luego jalamos ok y por último, una técnica que yo todavía no he superado muy bien que digamos, que es una que usa eh, Victor Witten no sé si estás notando lo que estoy haciendo con la mano izquierda primero primero con la mano izquierda muteo, eh, o si le, como dice, produjo un ghost note baby esa técnica, estoy practicándola, todavía no la he perfeccionado, pero con el tiempo sé que la sacaré bueno, ya aprendimos bump pluck hammer on hammer off el tapeando con esas técnicas, y hoy, y la cuestión esta de Victor Witten estaríamos bien ¿ok? eso practiquen con calma todo se puede es cuestión de práctica y paciencia práctica y paciencia ¿ok? no se den por vencidos sigan practicando todos estos disparates que ustedes me ven a mí haciendo con el tiempo ustedes me superarán y harán mejor sigan pa'lante, no se den por vencidos bueno ¿estas a